Soy un cristiano bíblico, guerrero de la luz. Lucho contra Roma, su imperio de apostasía. La justicia y la verdad, nuestro estandarte. En la batalla épica, por la salud del alma en la verdad. La católica de Roma, la gran granera con su dulzura infernal. Engaña a las almas, las lleva al mal. Pentecostalocos, evangelocos, mormonoides, etcétera. Sus hijas rameras del mal. Controlan el mundo bizarro, carne para malal. Roma, la ramera, con su doctrina tentador y jugosa. Esconde el veneno que corrompe a las personas. Las iglesias evangélicas, disfrazadas con vestiduras blancas y doradas. Disfrazan la verdadera doctrina y debilitan sus almas. La católica de Roma, la gran ramera con su dulzura infernal. Engaña a las almas, las lleva al mal. No te dejes engañar, por la romana. Lucha por tu alma, únete a batallar. Justos y cristianos, unidos venceremos. Al imperio de Satanás, lo derrocaremos. La católica de Roma, la gran ramera con su dulzura infernal. No te dejes engañar, no te dejes engañar. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Engañan las almas, las lleva al mal. Pentecostalopos, evangelopos, mormono y de sistema iglesiero apostata. Son sus hijas rameras del mal. Controlan el mundo bizarro, carne para malal. Música